En la escuela flamante, escuela secundaria Simeón Paiva, se llevó a cabo una charla sobre violencia en el noviazgo. Es un tema más que importante que fue abordado por la psicóloga Patricia Schiro, que estuvo junto a los chicos, y Patricia Zaval, referente de la coordinación de políticas sociales para la mujer y la familia, donde ellos están en todo momento brindando junto a la asesoría legal que tiene el Hogar Divino Niño, brindando charlas de violencia de género y, en este caso, violencia en el noviazgo. Algo que los chicos deben tomar conciencia de lo que realmente es este tipo de cuestiones sobre la violencia de género y, en este caso, violencia en el noviazgo.